La Unión Europea analiza aplicar aranceles a Estados Unidos. Getty y Machis. Archivo La Unión Europea está estudiando a aplicar aranceles del 25% sobre importaciones valoradas en 3,500 millones de dólares desde Estados Unidos y el presidente Donald Trump concreta su plan de aplicar tarifas globales al acero y el aluminio, dijeron fuentes del bloque. La Comisión Europea aseguró que responderá firmemente a la propuesta estadounidense de fijar aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio. Asimismo, adelantó que se unirá a otros socios comerciales para desafiar las medidas en el marco de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y que buscará aplicar salvaguardas. Un mecanismo desplegó por última vez en 2002 para impedir la llegada a Europa de acero y aluminio procedente de otros lugares y los aranceles estadounidenses entran en vigor. Las fuentes de la UE agregaron que también se están evaluando contra medidas dirigidas de forma específica a Estados Unidos para «requilibrar» el comercio entre los dos, con información de Ruters MFH Aranceles Industria del Acero.